Yeah, yeah, puesto pa' lo tuyo, men, el remix, drink romel en la casa, yeah, yeah Yo estoy puesto pa' lo tuyo, señor, aunque el diablo me da presión, wow, wow, wow Él tiene todo bajo control, aunque el diablo me da presión, wow, wow, wow Pues, pues, puesto pa' lo tuyo, sigo predicando la verdad de Cristo Yo brego, brego, nada, no, el diablo se molesta que sigan llorando, el infierno tiembla cuando estoy cantando, wow, wow Yo tengo ilusión que hace que el diablo se me debo arrimar, ya llego el cambio, el clima, ya a los demonios les paso coincidió Sé lo que pasa, ya, 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 estoy ya dentro luego, vienen a criticar, pues, que critiquen luego Yo tengo una función sistemática, que da alegría a todo el mundo sin usar matemáticas Todo por un propósito que se hace proceso, yo voy con todas las ganas, me diferencio de eso Sigo corriendo fuerte, aunque no tengo un peso, es que el señor es bueno, vamos a darle sin receso Puesto pa' lo tuyo, Dios, puesto pa' lo tuyo Respondiendo al llamado de Dios, ya tú sabes, tenemos un cien palabras, un flow que es cosa de anormales Han querido callarme y la protesta no les sale, porque no se trata de mi banda de provocarme, wow Vendiendo fuerza el mundo trata de engañarme, wow Prueba a tocar mi puerta queriendo agobiarme, wow La sociedad quiere que desde el tono baje, wow Por más que intenten de exaltarle no podrán pararme, wow Desde que te sigo la gente me dice que es lo que tú hiciste, mira loco del party que tú te perdiste, wow Ya te olvidaste de la farra, me puse para Cristo, deje el trago y la barra El Espíritu Santo lleva el mando, de aquí no me quito ni me cambio de bando Puesto pa' lo tuyo solamente, tuyo, tuyo es el manto Andamos siempre ready con el rey en el comando Tenemos revelación y Dios nos está usando Puesto pa' lo tuyo, Dios, puesto pa' lo tuyo Puesto pa' lo tuyo, Dios, puesto pa' lo tuyo Puesto pa' lo tuyo, Dios, puesto pa' lo tuyo Puesto pa' lo tuyo, Dios, puesto pa' lo tuyo Puesto pa' lo tuyo, Dios, puesto pa' lo tuyo Puesto pa' lo tuyo, Dios, puesto pa' lo tuyo Puesto pa' lo tuyo, Dios, puesto pa' lo tuyo Chris Rommel en la casa Esto es Hombre de Negocios Y andamos con la compañía Hey Music Oye, este es el remix Puesto pa' lo tuyo, ¿ok? Nixon Carrera, papá Lexi, no 3R, edimos el rey Blend Estamos ready, ¿ok? Lenny, seguimos pa'lante Chris Rommel en la casa Pa, 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 pa ¿Qué pasa si este es el? Po, pa, pa, pa' meat ¡Puedan que es otro microfuncional! No, 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 samurai, ¡puedan que me kapka teываем! ¡Sí, se vamos a encontrar bellos más! ¡No, también la gema